Un equipo de Noticias Caracol llegó hasta Araracuara, una población en medio de la Amazonía, donde sus habitantes denuncian el abandono del Estado y piden mejorar la salud y la educación. Para llegar a Araracuara desde Florencia se debe sobrevolar parte de la Amazonía por dos horas o viajar durante ocho días por río. Allí viven comunidades indígenas que aseguran no tener los servicios esenciales. Le hemos dado la queja, digamos, nuestras propuestas sobre el tema de salud, el tema de educación, lo de carretera, lo de la pista, en salud especialmente sobre las afiliaciones de Almesalud. No tenemos calidad de salud, la educación, no tenemos buena educación porque dependemos de la educación del Amazonas. En el caso de inversiones, como pueden ver, aquí no hay inversiones, mala carretera, mala pista. En el caserío, dice el casique, hay varias problemáticas, entre ellas la de este centro, atención a la primera infancia. No tenemos conexión de agua, no hay energía eléctrica, tenemos mala señal, mala comunicación. El talento humano, queremos dar lo mejor de nosotros, pero son cosas que nos atrancan y es muy difícil. El puesto de salud, fundado en marzo del 2005 para atender a más de 300 personas, no cuenta con personal e insumos. No contamos con los materiales suficientes para poder atender a una persona en caso de que se presente una urgencia. Este es el río Caquetá. A mi lado izquierdo queda Araracuara, pero las comunidades en la mayoría de oportunidades deben de cruzar el río para llegar hasta Puerto Santander, en el Amazonas, para recibir atención médica y contar con algunos beneficios como la conectividad. El personero de Solano, Caquetá, alerta y pide garantías para estas comunidades. Es una situación de precariedad, no es una situación nueva, que sea solo producto de la pandemia, tanto de los entes departamentales, municipales y nacionales. El ejército hace presencia en la zona y brinda apoyo en los casos más urgentes que requiere la comunidad.